Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. Para hablar del tema nos acompañan integrantes de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y además se hará el lanzamiento del Manual de Refugios de Biodiversidad en Bordes de Ruta elaborado por Singenta. Nos acompaña el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, el Director General de la Granja, Nicolás Chiesa, el Presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, Néstor Causa, integrantes de la Comisión Honoraria, el Ingeniero Agrónomo Jorge Javier, la Licenciada Estela Santos por Facultad de Ciencias y la Ingeniera Agrónoma Elena Patrón como asesor privado. Para la presentación del manual nos acompaña la Gerenta de Asuntos Públicos para Latinoamérica Sur, de Singenta María Celina Caceta y Guillermo Delgado, Gerente de Negocios Responsables y Sustentables Latinoamérica Sur. Para dar paso al inicio de esta conferencia le damos la palabra al Ministro Adelante. Buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar. Le pedimos las disculpas por este breve atraso en la convocatoria. Simplemente que tenemos diezmado el equipo de comunicación por COVID-19 y estamos improvisando una sala que espero le sirva para posteriores conferencias. Gracias. Bueno, en el día de hoy, como bien escucharon en la introducción, queremos homenajear a las abejas. El 2018 en Uruguay se lo está haciendo y en particular hoy queremos reivindicar nuestro compromiso con las mismas y por lo tanto con los que las cuidan, con los que las cultivan, con los apicultores y la apicultura en general en Uruguay. Nuevamente, queremos enfatizar que para este gobierno la importancia no tan solo económica, no tan solo en su rol que la naturaleza tiene a través de su polinización, sino el aspecto social que uno percibe cada vez que recorre el país, tiene la apicultura. No hay lugar, y lo digo siempre y lo voy a reiterar una vez más, no hay lugar que uno vaya al Uruguay que no se encuentre con un apicultor. Y el compromiso que él mismo tiene, el amor que él mismo tiene para desarrollar su actividad. Así que en esta oportunidad, en este día tan importante que es el homenaje a las abejas, nuevamente nosotros queremos reiterar el compromiso de este gobierno con la apicultura y su rol que tiene como congregante, como desarrollo de comunidades en torno a una cultura que es la apicultura en Uruguay. Así que sin más, quería saludar a través de esta oportunidad a todos los apicultores, a todas las apicultoras del Uruguay. Muchas gracias, damos paso entonces al presidente de la Comisión Honoraria, Néstor Causa. Adelante. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a todos los que están participando de esta actividad. Y particularmente quiero agradecer al señor ministro por acompañarnos por segundo año consecutivo en esta actividad. También al director de la granja. Y en ellos dos, particularmente quiero representar a todo el Ministerio de Ganadería que está trabajando de una forma muy articulada el tema de la apicultura. Hay una muy estrecha relación con los diferentes directores de las diferentes direcciones y de las diferentes unidades, por lo cual estoy seguro que estamos en el camino correcto y muy rápidamente van a empezar a aparecer los resultados que el sector demanda y que necesita, digamos, para abordar las diferentes problemáticas que lo aqueja. Particularmente quiero tener un saludo también para todos los integrantes de la Comisión Honoraria que son el equipo de trabajo y que permanentemente estamos apuntalándonos uno y otro para llevar adelante la gestión. Parte de un buen equipo también. A los disertantes, en el caso de Jorge, que es parte de la Comisión, en el caso de Estela y Elena, que son dos colaboradores permanentes de la Comisión Honoraria. Y particularmente también en esta instancia, en una situación que se fue generando y que va dando su fruto, es la articulación, en este caso con la empresa Singenta, donde se ha dado un potencial que es trabajar en la promoción de lugares de biodiversidad y de rujo biológico. Por lo cual hemos apoyado esta iniciativa porque entendemos que es parte de una de las tantas medidas que tenemos que tomar para poder abordar la problemática que en definitiva necesitan una solución en el corto y mediano plazo. Así que simplemente agradecer y bueno, acá la idea de esta conferencia, los verdaderos actores son los disertantes que a continuación se van a expresar. Así que, muchas gracias a todos. Bien, damos paso entonces al ingeniero agrónomo Jorge Javier. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo me voy a sumar a este homenaje, comentando, haciendo algunas reflexiones acerca de esa simbiosis especial que hay entre el apicultor y la abeja. La abeja es el animal que el apicultor cría, multiplica y del que obtiene sus productos. Igual que el ganadero se dedica a producir a partir del ganado cárnico y lechero y así toda producción animal sigue la misma fórmula, ¿no? El hombre y el animal en pos de la producción de alimentos de alto valor. El apicultor es un tipo de productor especial. Primero y ante todo, porque practica una actividad vocacional. Aquellos que logran ver lo maravilloso de esta actividad son quienes aceptan el desafío de intentar entender cómo funcionan las colonias de abejas. Y eso provoca la fascinación que permanece por el resto de sus vidas. Por eso es vocacional. Se trata de producir miel y otros productos a partir de la colonia, un organismo vivo que tiene una biología muy particular. Como insecto individual, aislado, ya es único por sus características, por su capacidad de orientación, por la arquitectura de su cuerpo, por los diferentes roles que cumple a lo largo de su corta vida. Este individuo tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades que le mandata la familia, la colonia o la colmena, como quiera que se le llame. No obstante, la abeja es un insecto que visto así en forma aislada, no es capaz de producir nada y no lograría siquiera vivir solo apenas unas cuantas horas. Ahora, como insecto social, como familia de abejas, sí que es un organismo sustentable, con una estrategia de multiplicación increíble a través de la enjambrazón, con capacidad de acumulación de reservas alimenticias para los momentos de escasez, con estrategias de defensa ante los avatares del clima y los ataques de los depredadores. Lo hace como un organismo complejo, integrado por miles de individuos, las abejas, con castas muy bien definidas y funciones específicas. La organización de esta maquinaria biológica, donde cada individuo cumple una función determinada en cada momento, con el objetivo de sobrevivir y multiplicarse como especie, es perfecta. Quien organiza el funcionamiento de esta maquinaria aún es una incógnita para el hombre. La abeja funciona con un ciclo estacional, expandiendo su desarrollo poblacional en la parte del año, que la naturaleza le ofrece néctar y polen en abundancia. Así, junta reservas para aquellos meses donde la oferta de esos insumos es mínima o nula. Este ciclo determina que la producción también se azafra. Los apicultores hacen la cosecha principal cerca de fin de año, y cuando el año apícola es bueno, hace una segunda cosecha un par de meses después. Aquellos que se han profesionalizado en este oficio, logran mover masivamente sus colmenas, después de esa cosecha, hacia zonas que tienen su oferta floral más tardía, en otoño, y así obtienen una segunda o tercera cosecha. El apicultor aprende el funcionamiento biológico de esa familia de abejas, e intenta manejarla de la mejor manera posible para, sin efectuarle daño, lograr obtener sus productos que tanto valor natural tienen, en la opinión de aquellos que eligen alimentos de alta calidad. El apicultor es un productor rural sin tierra. Es imposible pensar que sea de otra manera. No hay forma de pretender tanta superficie en propiedad para producir miel. La abeja forma parte del paisaje, y ese eslabón imprescindible en el mantenimiento de la diversidad, por su rol polinizador. El reyo vuela sobre el territorio sin saber de quién es el suelo sobre el que está volando. La abeja, así como otros polinizadores, funcionan con esa lógica, y eso nos interpela como sociedad en hacer todos los esfuerzos posibles para respetar su presencia. Apicultores, propietarios de la tierra y autoridades, deberíamos trabajar respetando este principio. Así que el apicultor es responsable del cuidado que les dedica, y del lugar donde ubica sus apiagas. Los encargados de los cultivos son responsables de coordinar sus manejos cuando implican riego a las abejas. Y el Estado en aplicar el principio precautorio en las decisiones que toman en cumplimiento de su rol. Se aprecia que es una actividad productiva muy ligada a las condiciones climáticas. Y como sabemos, nuestra latitud se caracteriza por las irregularidades que tiene en este importante factor de producción, principalmente en las precipitaciones. Así, en aquellos años con primaveras secas, o lo opuesto, con tormentas repetidas y lluvias continuas, la producción de las colmenas se ve disminuida, por mejor manejo que haya aplicado el apicultor. Ese año será, para un sector con la mayoría de las empresas pequeñas y de producción zafral, difícil de superar. Si a estos avatares naturales le sumamos algunos problemas de mercado que se vienen suscitando desde hace unos 15 años, cosa que antes no sucedía, y que afectan los precios que recibe el productor, vemos en definitiva que se pone en riesgo el desarrollo de este sector tan particular. La miel es el producto de mayor importancia económica que el apicultor obtiene de su trabajo con las colmenas. Pero también hay otros productos. El propóleo, un antiséptico natural de gran demanda internacional, es el segundo producto económico y con potencial de crecimiento. Nuestras abejas son muy buenas productoras de propóleo y se logran buenos volúmenes de producción por colmena de este producto. Hay otros productos que el apicultor también cosecha y que están destinados generalmente al mercado interno, como es el pol, la cera y la comercialización de material vivo. Tenemos como país el desafío de lograr que haya otro producto que se convierta en producto exportable, que hoy no lo es, y se trata por sus grandes fortalezas y oportunidades que hay en el mundo, que es la apitoxina. Como sector, el de los apicultores es muy diverso. Está compuesto por una gama muy variada de personas. Desde los pequeños productores que poseen unas pocas colmenas y donde la apicultura es una actividad complementaria, pasando por aquellos que tienen la apicultura como una actividad importante, pero que no es el único medio de vida de sus familias, hasta aquellos que llamamos profesionales y que manejan más colmenas con una logística acorde al tamaño de las empresas y que requieren contratar personal especializado en la tarea. Curiosamente, aquellos que dependen económicamente solo de las abejas y aquellos quienes aspiran a depender solo de las abejas son los más frágiles en cuanto a la sobrevivencia por las condiciones productivas naturales y de mercado. Por último, para el país, es una actividad laboral de calidad porque es productiva, porque es a cielo abierto y porque requiere de especialización. Su importancia excede largamente del valor de los productos que comercializa por la polinización natural y mantenimiento de la diversidad vegetal. No genera un gran ingreso de divisas directas por sus productos comercializables, si lo comparamos con otros rubros, porque es un sector pequeño, pero casi todo lo que produce, lo exporta y ese ingreso se derrama proporcionalmente entre todos los apicultores. Por ello, esta actividad merece ser promovida por la sociedad como una sana forma de trabajar y de vivir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Damos paso entonces a la licenciada Estela Santos. Bueno, hola a todos. Gracias por el espacio. Gracias Jorge, que hizo una linda introducción de lo que es la apicultura en Uruguay. Yo voy a ampliar un poquito más el homenaje hacia otras abejas que son poco conocidas. Es bien conocida la abeja melífera que utilizamos para producción y que la tenemos en ese entorno de apicultura que se desarrolla en Uruguay. Pero bueno, hoy voy a mostrar que tenemos una diversidad de abejas importantes y que todas merecen, a pesar de que no son productoras de miel, que esa es la importancia principal y valiosa de la abeja melífera y por eso se gestiona, la gestiona el ser humano en el ámbito de producción. Bueno, estas otras no producen miel, pero son súper importantes en lo que tiene que ver con la polinización, polinización de cultivos y polinización de diversidad vegetal. La polinización, recordemos que es eso, el transporte del polen de un lado al otro, estructuras reproductoras de la flor y con eso conseguimos la formación de frutos y semillas. Se estima que en Uruguay más de 160 millones de dólares que se producen en alimentos, hortalizas y frutas en Uruguay se dan gracias a la presencia de los insectos que tenemos en el ambiente. Así que insectos polinizadores tenemos varios. Recientemente, en el marco de un proyecto, el proyecto Planicidas, de la FAO y de la DINAMA dentro del Ministerio de Ambiente, se han actualizado los listados de polinizadores que tenemos presente en nuestro país y se constata que tenemos centenas de especies de mariposas, algunas especies de aves que se encargan de polinizar algunas plantas nativas, sobre todos, algunos coleópteros, muchas especies de avispas, 30 especies de avispas y 120 especies de abejas silvestres. Estimamos que tenemos un poco más, pero les voy a remarcar la importancia de este grupo, las abejas, las abejas que maneja el apicultor, pero además las que son esas otras abejas silvestres por qué todas en grupo son muy importantes y son el grupo más importante de polinizadores. Se considera que las abejas es el grupo más especializado por sus aspectos comportamentales y su anatomía especial para cargar granos de polen y asegurar la fecundación efectiva de las plantas. Se piensa que polinizan el 80% de todas las plantas con flor que tenemos en el territorio y a nivel mundial es así. Es un insecto que se alimenta solo de polen y néctar, son acopiadoras además y en cada viaje de visita, solo por nombrar alguna de sus características, alguna de sus características, en cada viaje visitan más de 400 flores, eso las hace efectivas en el acarreo de polen de una flor a otra. Y además tienen la particularidad de que visitan una sola especie floral en su vuelo cada vez que saltan de flor en flor. Por eso es el grupo de insectos más especializados. Y le voy a nombrar alguna de nuestras abejas nativas que tenemos en Uruguay, tenemos dos especies de abejorros que son insectos sociales, que viven en el suelo, hacen sus nidos en el suelo y visitan una diversidad importante de flores silvestres y hoy algunas de estas empiezan a gestionarse, no con la intención de producir miel, pero sí de polinizar algunos cultivos comerciales que tenemos en el país. Otra de nuestras especies nativas que hasta le hemos dedicado una canción, nuestro mangangá, el mangangá amarillo, todos deben conocer esa canción, es una de las especies de abejas nativas de mayor tamaño que tenemos en nuestro ecosistema y que anida no en el suelo, es una abeja solitaria, pero que utiliza material de madera en descomposición o cañerales. Acá les muestro otro grupo, las voy a ir nombrando muy rápidamente, la familia de los megakílidos, que son unas abejas excelentes polinizadoras y que también se las puede utilizar para organizar algunos cultivos dada su particularidad de que acarrean granos de polen en el abdomen y hacen sus nidos con cortes de hojas, cortes de vegetales que encuentran en el ambiente y utilizan algunos huecos, estructuras cilíndricas para depositar ese material vegetal y hacen sus nidos. Otro grupo de abejas, nuestras abejas metalícas, que muchas veces se confunden con abejas, son insectos que consumen grandes cantidades de polen también y sus nidos los hacen en el suelo y muchas veces se confunden con pequeños hormigueros. Este es otro grupo de abejas que también se la conoce como abejas de celofán porque del entorno tienen que colectar algunas resinas para impermeabilizarlos sus nidos que los hacen en el suelo también o en algunas estructuras arenosas o arcillosas que estén en posiciones verticales. lo interesante que les voy nombrando de estos grupos de abejas muy rápidamente es que visualicen también cómo del entorno utilizan no solo las flores para obtener sus alimentos sino que necesitan en el entorno sitios donde establecer de forma saludable sus nidos y muchas veces utilizan sustratos materiales vegetales que tienen que encontrar en el ambiente que vive. Sin duda todos conocen esta vez que los apicultores gestionan en sus apiarios tenemos cerca de 2.500 productores que manejan 500.000 colmenas en todo el territorio como decía el ministro no hay lugar en el Uruguay que uno no vaya y se tope con un apicultor tenemos en todos los departamentos el desarrollo de la apicultura para producir para producir miel ceras polen propóleo sapitoxina y jalea real pero bueno hoy tenemos que nombrar que toda esta diversidad de abejas se encuentran hoy se habla de una crisis a nivel mundial estas abejas las abejas melíferas que podemos usar hoy de biomonitor porque es la que el ser humano cuida y mantiene sus apiarios y rápidamente puede detectar lo que está pasando visualiza que hay problemas tenemos hoy un 27% de mortandad de abejas casi todos los años es así más o menos mantenemos esos porcentajes y acá muestro un diagrama de lo que está ocurriendo a nivel regional las causas de pérdidas de estas abejas y pensamos que sucede esto con el resto de los polinizadores también son diversas y entonces hoy se está planteando a nivel ministerial a nivel de organizaciones qué podemos hacer con estas situaciones cómo podemos mejorar la situación de nuestros polinizadores en el ambiente sin duda detectamos que hay que generar información se necesita más investigación recién estamos teniendo nuestros primeros listados de estas abejas silvestres y otros polinizadores estamos pensando en estrategias de protección empezamos a incluir el tema en lineamientos de trabajo actuales en el ámbito de la investigación hemos podido constatar colocando colmenas de abeja melífera en entornos de grandes áreas de cultivo cómo las abejas hacen un esfuerzo enorme por colectar otra diversidad de recursos acá tenemos algunas flores de todas las que exploran en ese ambiente y la abeja hace un esfuerzo grande por tener una dieta más multifloral con la que obtener mejores recursos sanitarios los bordes en los cultivos son importantes para mantener biodiversidad y mejorar la dieta balanceada de las abejas ahí vemos una fotografía que ilustra lo que teníamos en esas investigaciones y cómo las abejas hacían un esfuerzo por utilizar esas diversificar su dieta y utilizaban esos bordes de los cultivos además diversas investigaciones a nivel nacional ya han podido constatar que el polen de distintas plantas tiene diferentes calidades nutricionales unas tienen más proteína menos proteína hemos hecho esfuerzo para caracterizar algunas producciones que se realizan en el país donde vemos que cuando las abejas le damos un adicional en su alimentación se defienden diferentes contra patógenos y vemos esa dependencia de cómo las abejas están más salubres tienen mejor salubridad en algunos ambientes y depende de la dieta que consume recientemente hemos publicado un material que hablan justamente de eso también reforzando ese concepto de que los ambientes cuando tienen una diversidad florística mayor las abejas están mejor en su salud y se defienden mejor contra patógenos en este sentido ya se viene avanzando también en algunos relevamientos que podemos que podemos mostrar excluyendo algunas áreas en algunos cultivos como estrategia de protección de polinizadores donde vemos que a medida que pasa el tiempo esas áreas empiezan a recomponerse empiezan a surgir nuevas flores en el ambiente y empiezan a ser colonizadas y utilizadas por diversidad de polinizadores no solo de la abeja apismelífera sino de otras especies y además de otras especies que viven como desintegradores de materia orgánica surge entonces alimento para consumidores secundarios surgen controladores de plagas en fin bien visualizamos esta idea y no no es una idea agarrada de los pelos digamos es algo que ya en otras partes del mundo se empieza a utilizar empezar a complementar esas grandes áreas de cultivo con cultivar flores o dejar bordes o dejar áreas protegidas para que tengamos recursos para estos polinizadores e incluso en áreas que no son de cultivo pero que acompañan la ciudad o que acompañan bordes de camino con el sembrado de flores también se visualiza a nivel mundial tenemos algunas cosas que ya se implementan acá en Uruguay como las mallas para proteger para no dejar entrar en este caso son cultivos de citrus es una medida que se utiliza para no dejar pasar a los polinizadores porque no se requiere de polinizadores en ese cultivo pero bueno bienvenida la medida para evitar utilizar tratamientos sanitarios desmedidos o que puedan afectar los polinizadores se está pensando cada vez más en estas estrategias hay propuestas de utilizar cortinas de viento que se utilizan en los cultivos o cortinas contra fuego que podría pensarse en utilizar especies que sean de valor para los polinizadores o cuando seleccionamos semillas que hoy se utilizan para el mantenimiento de ganado y florecen en determinadas épocas que esas semillas puedan ser valoradas caracterizadas en su evaluación en cuanto al valor que pueden tener para los polinizadores hoy estamos perdiendo mucha diversidad de flores y los rendimientos en las colmenas de miel son más bajos entonces esto se debería poder trabajar y hay líneas de comunicación al respecto por otro lado tenemos que trabajar también un poco más en la selección de productos sanitarios que sean menos para los judiciales para los polinizadores y sin duda trabajar más en la capacitación en fomentar el cuidado de los polinizadores generar algunos manuales con información que también ya se está en camino de esto apoyado por los ministerios y bueno quería mostrar que se está en camino se está pensando es necesario trabajar estas medidas u otras que puedan surgir en pos de mantener la biodiversidad de polinizadores de nuestras abejas que no son solo las melíferas que son más más que esa especie tenemos muchas especies de abejas así que el feliz día es para una gran diversidad de especies que tenemos en Uruguay muchas gracias muchas gracias nos pasa entonces a la ingeniera agrónoma Elena Patrón adelante Elena 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 el micrófono Buenas tardes Jorge y buenas tardes a todos pero Jorge muchas gracias por tu excelente síntesis de la apicultura y de lo que sentimos un poco todos los que estamos trabajando en ella desde hace tanto tiempo y muy buena tu presentación Estela donde hace una mirada macro de toda la la familia de las abejas que tenemos tanto que cuidar bueno yo voy a compartir pantalla de presentación por las dudas que no se corte el video voy a sacar la cámara mía si a ustedes les parece bien y bueno y compartimos entonces la pantalla con mi presentación a ver si ahí se ve bien no se ve la pantalla bien bien bueno a mí me pidieron un poco que hablara del rol de la abeja melífera en la polinización en el Uruguay un poco la importancia que tiene y qué está sucediendo hoy en día con la realidad de la abeja y la polinización para poder empezar con el tema bueno cuál es la razón de las flores la función de una flor es producir semillas a través de la reproducción por células especializadas una flor es una estructura de protección que tiene los órganos especializados en producir las células masculina y femenina el óvulo y el grano de polen para producir un nuevo individuo esa estructura floral ha ido evolucionando y cada vez se ha hecho más especializada y las plantas que han tenido hasta mayor éxito y han caminado más en la naturaleza han generado estructuras que producen el néctar como forma de atraer a los insectos que las ayude a transportar los granos de polen que se producen en las estructuras masculinas o en los estambres hacia la estructura hacia la superficie estigmática que es el punto de entrada a todo el órgano femenino para que llegue ese grano de polen al óvulo y se genere la nueva semilla es así que acá está el famoso rol de la abeja o de las abejas de los insectos en ese transporte del grano de polen que se produce en la estructura masculina llegue a la superficie estigmática camina a lo largo del estilo y fecunde a los óvulos cuando el grano de polen proviene de la misma flor hablamos de autopolinización y cuando el grano de polen proviene de una flor de otra planta hablamos de la polinización cruzada los polinizadores son importantes porque polinizan muchos cultivos y plantas silvestres más del 90% están permitiendo esa reproducción de las plantas y la generación de nuevos individuos los polinizadores integran una red de transporte de polen que hace posible esta polinización llevan el polen desde donde se produce hasta la superficie estigmática de la flor donde se viabiliza la fecundación de las plantas las flores ofrecen una recompensa por este servicio brindando néctar y polen a quienes las visitan las abejas melíferas son capaces de visitar hasta 10.000 flores por día por el polen y 5.000 flores por día cada abeja juntando néctar en esa visita fíjense en cómo queda empolvado su cabeza y su cuerpo con esos granos de polen que a su vez cada grano de polen tiene millones de células que pueden fecundar una sola de ellas esos óvulos que van a dar origen a la semilla una vez que una abeja se empolva de esta manera su cuerpo lo empaca en estructuras especializadas que tienen sus patas traseras y lo acarrea la colmena porque es importante el polen en la colmena es la base proteica de la alimentación de sus crías y de ella misma ¿verdad? entonces se calcula que una abeja precisa alrededor de 40 kilos de polen para mantenerse por año es así entonces que la abeja va transportando los granos de polen de una flor a otra y va viabilizando la reproducción cruzada de los insectos la polinización cruzada entre los organismos de la misma especie asegura el intercambio de genes y aumenta la variabilidad genética de la progenia ¿por qué es importante la polinización por insectos? porque es el proceso básico que permite que da la viabilidad y la diversidad en las plantas Klein et al los polinizadores son considerados claves en los ecosistemas ya que son esenciales para la producción de frutas y semillas y son responsables indirectamente del mantenimiento de las especies y comunidades vegetales manteniendo la diversidad genética alrededor del 90% de las plantas incluidos muchos cultivos dependen total o parcialmente de la polinización por animales para formar semillas y frutos ¿cuáles son los efectos de una correcta polinización de los cultivos? son varios una es el aumento de rendimiento de esos cultivos el tamaño de los frutos la homogenización de las cosechas el cuajado de flores prematuramente y se evita de esta manera un diferimiento de las cosechas con pérdidas de rendimiento por helados o ataques de insectos o vientos o lluvias permite la formación de semillas híbridas porque estamos haciendo un intercambio de genes con la polinización cruzada las cuales generalmente presentan mayor porcentaje de germinación vigor inicial capacidad de establecimiento contenidos de aceite sanidad vegetal y capacidad de dejar descendencia se viabilizan de esta manera las semillas frutos y hortalizas se polinizan por insectos la cantidad y calidad de frutos dependen de la polinización por insectos la carne producida en base a pasturas con leguminosas depende de la polinización por insectos esas leguminosas son totalmente dependientes de la intervención de los insectos para generar semillas la leche producida en base a pasturas con leguminosas depende de la polinización por insectos el girasol y todas aquellas plantas que dependen o se benefician por la polinización por insectos dependen perdón se benefician por la polinización por insectos así tenemos que tanto el girasol la colza es un cultivo que cada vez está más tomándose más área tomando más área acá en el Uruguay y también hasta en la soja se está encontrando que hay cierta injerencia en los rendimientos hay mucha investigación todavía por realizar el efecto en el medio ambiente de esta polinización cruzada es el mantenimiento de la biodiversidad la reproducción y evolución de más del 90% de las especies vegetales son polinizadas por animales siendo los insectos los principales agentes y dentro de ellos la familia de las abejas hacen el principal aporte si nos faltan estos agentes estos paisajes son los que vamos a ir perdiendo por esta razón por esta razón es que son esenciales para el mantenimiento de las especies y comunidades vegetales los insectos y con ello se mantienen otros organismos entre ellos el hombre quien depende directa o indirectamente de la polinización animal para lograr gran parte de los alimentos que consumen este tipo de cultivos que cada vez se hacen a niveles de mayor escala hoy están requiriendo el llevar los insectos ¿verdad? y hacer lo que se llama una polinización dirigida dado que se han ido destruyendo los hábitats naturales y no se encuentra con las poblaciones suficientes en tiempo y forma para que se provea la polinización adecuada el entomólogo y paleontólogo estadounidense David Grimaldi conservador del Museo de Historia Natural de Nueva York ha afirmado en una entrevista que la existencia de los humanos depende de los insectos pese a que estos pequeños animales están totalmente infravalorados debido a la pérdida del hábitat natural que muy bien lo explicó y todo Estela por el cambio en el uso del suelo para la agricultura en gran escala la minería o el desarrollo urbano principales causas de la pérdida de polinizadores se hace necesario fomentar entre agricultores clarificadores urbanos constructores y mineros prácticas que permitan preservar y recuperar los hábitats naturales se da un poco esta paradoja nuestra actual producción de alimentos necesita de los polinizadores y al mismo tiempo los está haciendo desaparecer y acá es donde todos deberemos ser actores para minimizar estos impactos y poder ayudar a que estos insectos polinizadores vuelvan a estar presentes en los niveles que estaban originalmente ¿Qué dice la FAO con respecto a la polinización en la agricultura? Plantean que su valor de la polinización por abejas o por insectos es de 10 a 30 veces el valor de los productos de la colmena y ellos estiman a nivel mundial que de 65 mil a 200 mil millones de dólares están aportados por el efecto de la visita de los insectos en la producción de esos alimentos en Europa en el 2005 hablaban de 153 mil millones de euros el 9.5% del valor total de la agricultura en la alimentación humana este valor no incluye a las semillas forrajeras ni al mantenimiento de la biodiversidad en Estados Unidos se calcula en los 3 mil millones de dólares el aporte en frutas y verduras es decir supera ampliamente al valor en miel cera propóleo todo lo que produce la abeja el efecto que ella tiene en toda la agricultura humana como estamos en Uruguay con fechas del 2020 bueno teníamos 2 mil 489 apicultores 560 mil colmenas una producción alrededor de 10 mil a 12 mil toneladas y un precio aproximado de 2 2 mil 500 dólares la tonelada esto estaría dando si tomamos el promedio de miel en 11 mil toneladas unos 27 millones de dólares al año por producto miel exportado acá tenemos bueno cómo se distribuyen los los apicultores en el Uruguay verdad perdón perdón que acá se me me está faltando perdónen esto no está bien perdón bueno estos son los números de los apicultores vemos que la mayor densidad de productores se sigue manteniendo en el litoral oeste paisandú río negro soriano colonia siendo soriano el que presenta mayor número de colmenas de todas maneras bajó a la mitad de lo que había antes de que empezara la expansión de la agricultura pero de todas maneras soriano todavía tiene 74.000 colmenas y 272 apicultores lo sigue el departamento de ribera por el fenómeno de la forestación verdad con 267 apicultores y después con el 9% y 8% están río negro paisandú y colonia el promedio de colmenas de los apicultores uruguayos que maneja son 225 hectáreas como es el uso del suelo de hectáreas en el uruguay en hectáreas del uruguay bueno disponemos de tres censos del 90 del 2000 y del 2011 y después yo tomé datos del 2018 2020 donde se hace referencia a uso del suelo pero con algunos criterios diferentes vemos que el campo natural en 30 años prácticamente ha descendido ha descendido un millón de hectáreas si bien en Dicose toman el campo natural y tierras de barbechos o tierras de labranza en el mismo rubro o sea que podríamos decir que estamos entre 10 millones 500 a 11 millones de hectáreas en el país las praderas artificiales si han mostrado un cambio en los 30 años de prácticamente un millón de hectáreas entre campos mejorados fertilizados y pasturas a 2020 dos millones de hectáreas la forestación si ha tenido un impacto tremendo de 186 mil hectáreas ha pasado casi al millón de hectáreas en el 2020 esto impulsado por todos los programas fomentando la forestación que ha tenido el país que ha sido muy importante la agricultura acá se nota clarito los datos del censo y después esta bajada que algo fue real pero que está siendo afectada por el origen de los datos vemos que en el 90 había 540 mil hectáreas de agricultura y rápidamente sube en el censo del 2011 a más del doble casi tres veces a un millón trescientos sesenta y cinco mil por el impacto del cultivo de la soja el desarrollo de la siembra directa y bueno las nuevas tecnologías que se han implantado los cultivos forrajeros prácticamente se han mantenido encambiados el arroz no hay datos para las declaraciones de Dicose pero sí tenemos que se venía aumentando el área en estos 20 años analizados y bueno lo que sí es dramático la caída en el área de frutales citrus huerta y vid prácticamente 90 mil hectáreas estamos hoy en unas 22 mil pero repito estos datos son de la declaración de Dicose no los del centro agropecuario de todas maneras se estaba notando en huerta lo que se venía bajando en frutales parecía que se mantenía y en citrus algo se había bajado esto sí es bastante notario bueno y después de monte nativo que no hay nada en Dicose hay un estudio hecho por Estela Santos Bonilla Branchisela Belén Branchisela de línea y está publicado en la revista número 58 donde se estudia con información extranjera y alguna propia generada en el país cuál es la dependencia de los cultivos de la polinización por insectos por ejemplo en la manzana es el 100% por eso la dependencia es uno o sea que el valor de producción de la manzana se calcula que si no estuvieran los insectos polinizadores no habría ningún valor ¿verdad? y así sucesivamente en el caso del tomate el 10% la soja el 10% la pera el 70% duran no sé bueno y así esto sí está publicado a nivel nacional y hay un trabajo muy interesante del año 2009 elaborado por Estela Santos Jorge Jarrett a quien escuchamos hoy en primer término Llamando Mendoza Rosana Díaz DIEA Ministerio DILAVE y Facultad de Ciencias donde se ve cuál es el impacto económico en frutas acá se incluyó el girasol que hoy todavía no está siendo muy importante volvió a dejar de se dejó de cultivar en el Uruguay pero está empezando de vuelta en el 2009 había bastantes toneladas producidas 43.000 y bueno y acá se le da una dependencia del 100% y el 90% se le atribuía a las abejas entonces este trabajo está publicado en pesos desde el momento yo lo que hice lo traduje a dólares y vemos el impacto que en casi 120 millones de dólares de frutas y verduras y el girasol 83 millones fueron debidas a la polinización por abejas es decir el factor de dependencia polinización por el impacto de este que que tuvo la presencia de abejas ese 70% y son 83 millones y cuál fue el aporte en dinero en miel ese año fue de 16 millones 348 mil o sea se cortaron 6 mil toneladas a 2 dólares 71 y fueron 83 millones acá no se están incluyendo otras oleaginosas ni tampoco las semillas forrajeras entonces ahora nos metemos un poco en ese tema de los semilleros en leguminosas forrajeras y vemos cuál es el rendimiento nacional los potenciales y los promedios que nosotros tenemos hoy acá en el Uruguay este cuadro fue elaborado con datos del ingeniero agrónomo Ariel Arzuaga Francisco Formoso del 2007 y Felipe Bonilla del 2019 que nos corrigió un poquito el rendimiento medio del Trego Blanco así vemos que los rendimientos potenciales sabemos que el potencial es lo que le da el fotoperíodo con toda la fertilidad con el agua con todo pero nosotros podríamos esperar estar obteniendo un 70 un 80% pero fíjense que acá estamos en un 12% menos del 12% es lo que nosotros estamos obteniendo quiere decir que donde más estamos perdiéndose en el Lotus con 120 kilos de rendimiento promedio hay 800 kilos que no estamos recibiendo en Trego Blanco hay 480 kilos en Trego Rojo hay 530 kilos y en Alfalfa hay 550 kilos se estima porque esto no hay muchos datos de semilleros en los últimos años unas 25.000 hectáreas de Lotus fíjense que donde más perdemos es donde tenemos más área asignada 6.000 hectáreas de Trego Blanco y 7.500 hectáreas en Trego Rojo en el año 93 ustedes dirán qué tanto tiempo pero lo traigo a colación porque vamos a presentar algunos datos del 2018 los vamos a comparar con este vamos a ver que estamos bastante parecidas en el año 93 se hizo una encuesta en línea donde se le preguntó a los productores semilleristas en el Uruguay bueno cuáles eran sus rendimientos promedio en el caso del Lotus del Trego Rojo y del Trego Blanco había 115 productores de Lotus 54 de Trego Rojo y 36 de Trego Blanco el promedio de rendimiento en Trego Rojo fue de 119 año 93 en el caso del Lotus fue de 120 y en el Trego Blanco fue de 112 ellos el máximo de rendimiento los productores de alta tenían los de máxima 192 kilos hoy hablamos que los potenciales eran 930 bueno acá el máximo de los mejores productores 192 kilos y si bien el resultado de la producción no es puse abejas o fertilicé sino que es un conjunto de factores si podemos decir que opera la ley del mínimo y si hay un elemento que es el limitante ese es el que está limitando todos los otros insumos que nosotros podemos estar manejando para obtener los mejores resultados los productores encontraban como que el manejo previo el 49% era una de las principales problemas la fecha de cierre malezas y el número de colmenas solamente el 22% de los productores dijo que el problema eran las colmenas en cambio en Trebo el Rojo ya el 44% mencionó cuando era mucho era casi tan importante como el manejo previo malezas no era importante para el Trebo el Rojo y en Trebo el Blanco eran casi a la par manejo previo y número de colmenas primero y segunda preocupación de los productores de estos 115 productores el 47% eran de Colonia el 35% de Trebo el Rojo eran de Trebo el Rojo eran de Colonia y el 14% eran de Trebo el Blanco en esta encuesta ellos declaran que el 76% contaban con apiarios fijos y ajenos en los estados y ellos consideraban que tenían fuentes de abejas polinizadoras ¿verdad? por otro lado en el año 91 se hizo una encuesta apícola del sistema cooperativo por parte de línea participaron 18 cooperativas y sociedades de fomento y se encuestaban 218 apicultores solamente 3 apicultores de los 218 dijeron que hacían polinización rentada como que la polinización no estaba siendo un tema importante para o sea para los apicultores sabían que había un camino por ahí pero no había demanda en polinización rentada o sea que el 75% de los semilleristas declaran utilizar colmenas pero están fijas todo el año y 20 a 30% dicen que no utilizan colmenas esto era en el año 91 y 93 y ahora yo traigo esta diapositiva que me la proporcionó el ingeniero agrónomo Santiago Miguel de la empresa PGG él es el técnico en producción del departamento de Soriano y acá en esta diapositiva él presenta 40 chakras del departamento de Soriano donde el promedio de producción de esas chakras es de 119 kilos cosecha 18-19 y hubieron 5 y hubieron 5 productores que tuvieron de 300 kilos para arriba ¿qué pasaba con esos 5 productores? 2 están las flechitas verdes 450 kilos y 350 kilos estaban rodeados de monte nativo o sea presencia de polinizadores y los otros 4 contrataron colmenas ninguno de estos por acá abajo contrató colmenas yo creo que este número es dramático nos está mostrando cómo se nos está limitando la población la producción pero sobre todo cómo se nos están cayendo los polinizadores los polinizadores acá por ejemplo hizo otra gráfica mostrando el efecto del tamaño de chacra ¿verdad? y obviamente las chacras más chicas o sea estas chacras estaban alrededor de 40 hectáreas eran las que podían estar rodeadas de montes nativos y estas otras chacras más grandes de casi 100 hectáreas de semillero se polinizan y se ponen la abeja contratada lograron rendimientos arriba de 400 kilos o de al menos arriba de 300 kilos creo que es bastante ilustrativo los insectos son los más importantes polinizadores que tenemos y dentro de ellos la abeja melífera constituye más del 90% de las poblaciones que realizan la polinización es un proceso que debe ocurrir en tiempo y forma para lograr los rendimientos que hacen rentable la producción de semillas la presencia actual de abejas en los cultivos y su manejo no aseguran los buenos rendimientos potenciales que el Uruguay presenta en semillas forrajeras por el número de abejas por hectárea por la distribución por la calidad de las colmenas las cámaras de cría tienen que tener un desarrollo previo al ingreso de cultivo reinas nuevas número de marco de cría número de pecoreadoras deben existir manejos diferenciales apropiados cada cultivo que se está polinizando la polinización tiene un costo para el apicultor que no baja de los 30 dólares por colmena este es un costo extra y muchas veces el apicultor no solamente no va a cosechar miel va a tener que alimentar las colmenas tiene mayores costos de mano de obra mayor costo de flete mayor costo de materiales recambio de reinas estrés de abejas pérdida de reinas pérdida de miel riesgo por agroquímicos dificultad de revisiones históricamente la miel ha determinado su rentabilidad a través de rendimiento y precio de la miel pero los ingresos por miel se multiplican por 10 en la agricultura así que tendremos que integrar el manejo de los polinizadores al manejo integral de semilleros y cultivos los potenciales para el Uruguay son buenos pero estamos muy lejos de lograrlo ¿por qué se producen tantas diferencias de rendimiento? ¿por qué estamos tan distantes del potencial de nuestro país? bueno podemos mencionar rápidamente porque ya me extendí mucho la actitud no tenemos el clima más estable tenemos propicio sí pero no es estable es variable muy húmedo muy seco a veces deficiencia en control de muchos factores baja especialización en producción de semilla y en polinización en especial tenemos una carencia en densidad de polinizadores lo vimos clarito en 40 chacras del departamento soriano cosecha del 18-19 no uso de polinizadores adecuados para cada especie falta investigación sobre manejos adecuados para cada especie falta la profesionalización del apicultor falta la remuneración adecuada de la polinización y falta difundir la importancia de la abeja en la agricultura estamos trabajando para difundir la importancia de la abeja estas son instancias apoyadas por la asociación rural de Soriano llevamos colmenas a la expoactiva hicimos con la gente de Raison City sobre todo con el ingeniero agrónomo Santiago Miguel y la gente de la SAU organizamos cursos de actualización en polinización de leguminosa forrajera semilleristas técnicos apicultores la única manera que nosotros tenemos de que la abeja pueda cumplir su rol en la agricultura y si técnicos agricultores y apicultores trabajan e investigan en polinización conjuntamente y así aseguraremos los mejores resultados en la agricultura y en la apicultura muchas gracias muchas gracias Elena como les decíamos se va a hacer un lanzamiento del manual de refugios de biodiversidad en bordes de rutas elaborado por Singenta para hablar del tema nos acompaña la gerenta de asuntos públicos de Latinoamérica del Sur María Celina Cacet adelante buenas tardes y muchas gracias me gustaría recalcar algo que en este evento se mencionó varias veces el verbo celebrar y me parece que no es menor porque en estas épocas que estamos viviendo tomarnos un espacio para celebrar no es muy común así que desde ya gracias primero por la invitación para estar aquí y segundo para poder tener ese tiempo para celebrar como bien me presentaban trabajo en la empresa Singenta pero no estoy sola hoy aquí sino que desde así como represento el área de asuntos públicos tenemos también la representación de la gerencia de sustentabilidad a cargo de Guillermo Delgado que luego él va a exponer pero también está nuestro líder de la unidad comercial es decir él representa el negocio José Luis Inciarte en Uruguay y me parece que cuando hablamos de estos temas en los que queremos hablar de agricultura y de agricultura sustentable es un tema tan complejo que hemos tenido dentro de las organizaciones que hacer un camino de aprendizaje muy interesante debo decir llevo varios años trabajando en estos temas y me parece que estamos en un punto de inflexión interesante para ver cómo los temas de sustentabilidad al menos dentro del sector privado no voy a generalizar dejaron de ir por un camino paralelo al negocio y si son parte fundamental y esto tiene que ver con la posibilidad de que la propuesta que haga el sector privado dentro del mundo de la agricultura pueda tener un valor mucho más fuerte más dinámico y desde el ADN simplemente programas que se llevan de manera diría yo paralela a lo que es realmente el negocio o la oferta que tiene para hacer cada una de las empresas en cualquier rubro más allá de la agricultura por eso me parece que es no menor tampoco que hoy estemos aquí tres personas de distintas áreas estamos hablando de lo mismo y que es esto de lo mismo es uno de los temas a mí me parece más fascinantes y complicados a la vez que tiene el tema de la biodiversidad en nuestra estrategia de sustentabilidad debo decir y confesar que el tema de biodiversidad ha sido de los más complejos para nosotros en las cuestiones de acceso a la información y de aprendizaje de aprendizaje interno hicimos en los últimos siete años un camino de ensayo-error bastante grande bastante frustrante por momentos pero que no deja de ser maravilloso cuando se llega a instancias como estas en las que podemos deducir y concluir que hay socios que tienen que estar sí o sí y que son parte de este camino que hemos hecho el primero tiene que ver con asociarse con gente que sabe y para eso me parece que la academia ha sido es y seguirá siendo uno de los principales socios para que podamos aprender todos los días y para que se pueda seguir generando ciencia y luego una segunda fase que es ciencia al servicio de y que a mí me gusta pensar a la compañía más allá de que tiene sus roles específicos de la generación de empleo de la generación de riqueza me gusta la idea de pensar que podemos ser nexos entre la ciencia y la generación de información científica y por otro lado la aplicación de esa ciencia es decir llevándosela a los productores y productoras del país porque ahí es donde aparece otro socio que son los gobiernos y las asociaciones que nos permiten escalar eso para que salga del origen y para que pueda convertirse en una práctica fácilmente reproducible y acá el segundo desafío es que nos cuesta muchas veces encontrar buenas ideas pero que sean además fáciles de replicar para que se pueda generar el cambio porque si no el cambio entre 10 o 12 personas es más difícil o a lo sumo lleva más tiempo entonces gracias de vuelta por estar aquí muchos de los socios que hacen posible primero la información el desarrollo de nuevos modelos y paradigmas que las compañías nos hagan pensar también si no tenemos que pensar en nuevos modelos incluso económicos y hasta de portafolio porque la innovación también está dentro de compañías como la nuestra la que nos replanteamos todo el tiempo que nos dedicamos y cómo lo hacemos y por otro lado de que ustedes nos puedan ayudar a que esto llegue a cada vez más personas entonces por eso nuevamente gracias estamos hoy aquí también para usar de vuelta el verbo celebrar porque se ha realizado la firma de un convenio y que esto habla de vuelta de la buena predisposición que hay para conversar de la buena predisposición que hay para la convivencia y la coexistencia que es lo que pasa también en la agricultura y la apicultura y que hay que encontrar ahí donde están las mejores soluciones y prácticas en el convivir mejor y por eso con la comisión honoraria hemos hecho esta firma del acuerdo en la que solamente una de las miles de acciones que van a venir en ese acuerdo es el desarrollo de este manual y la verdad es que como soy un poco docente y maestra ciruela me parece que esta idea de poder generar contenidos que sean también de fácil implementación para mí es un pequeño éxito es un pequeño éxito entonces este manual además y lo han mencionado muy bien tanto Estela como Elena me parece a mí que ayudan a una arista más que tiene que ver con lo económico y que no solamente es cómo hacer para que los cultivos también tengan mayor rendimiento gracias a la polinización sino para que como país cuando se hace una marca país a la hora de exportar haya mercados afuera que decidan comprar los productos que vienen desde el agro desde su origen porque tienen un valor diferencial y saben que nos ha pasado que muchas veces más que las normativas y las restricciones o incluso las políticas de promoción que hacen los gobiernos muchas veces nos ha pasado que es el mismo mercado también el que está poniendo nuevas ideas o pedidos etcétera y nosotros queremos acompañar a la agricultura y a los que hacen la agricultura a que no se queden afuera de esos nuevos requerimientos o paradigmas que traen los mercados y hemos encontrado que la biodiversidad y contar que hay una práctica asociada a la biodiversidad en la producción es algo que se valora también desde los mercados internacionales entonces ¿por qué no aprovechar esto como para poder llegar a más personas que decidan también en el tren de la exportación ser una marca país fuerte en Uruguay que pueda plantarse en el mundo con un valor diferente para entrar en este detalle lo tenemos a Guillermo Delgado y aquí que es el gerente de negocios responsables y sustentables de Singenda que es nuestro colega que él va a dar más detalles y que quedamos a disposición por supuesto para todo aquello que se quiera consultar sobre esta práctica así que muchísimas gracias por el espacio Gracias Celina damos paso a Guillermo Delgado adelante Bueno ¿qué tal? buenas tardes a todos muchas gracias por la participación por darnos el espacio se les adelantaba un poco lo que fue el camino hasta acá pero remarcar algunas cosas que también escuché durante la la reunión que me gustaron como porque fueron nuestros inicios en esto de que nos falta información para entender bien dónde estamos y en eso llevamos ya unos años trabajando junto a la facultad la Bebe Estela por ahí dando vueltas que nos ayudó allá en los inicios hace unos años cuando empezábamos a generar esta información y coincidimos que tiene que ser entre todos por eso también agradecer a la Comisión Honoraria de la mano de Néstor que nos ha dado este impulso para este nuevo convenio y seguir trabajando en estas líneas que ya veníamos bajo nuestro programa de paisajes multifuncionales que si tenemos unos minutos me gustaría presentar y aprovechar lo del manual porque es parte del trabajo que se viene realizando en esto que comentaba Celina recién de que nuestra estrategia de sustentabilidad ya de la compañía tiene este gran pilar que es la promoción de la biodiversidad es como nace nuestro programa de paisajes multifuncionales no no es un programa que nosotros tengamos aquí solamente en Uruguay sino que es un programa global que busca fomentar e incrementar la biodiversidad en los paisajes agrícolas que nosotros hace relativamente siete años hemos traído al Cono Sur y hemos empezado a trabajar de la mano principalmente de los investigadores que son quienes tienen el conocimiento nosotros tratamos de ser facilitadores en esto y empezamos a buscar a los referentes trabajamos con Conicet en Argentina buscando cómo bajar e implementar y cómo hacer lo más simple posible que tenga beneficios más grandes de la Facultad de Ciencias estamos trabajando ya hace casi seis años en Uruguay en esta generación de información y de refugios y tratar de entender qué podemos contar en cada país y de la mano nace lo que son nuestros refugios los paisajes multifuncionales cuando me preguntan y la forma más resumida tal vez de decir es son refugios de biodiversidad son espacios que hoy existen en nuestros campos que podemos utilizar no compitiendo con la agricultura sino que siendo un complemento se puede producir y todos los espacios que hoy no son utilizados para la agricultura que son muchos y muy variados pueden ser fomentados para trabajar como refugios llámese bordes de alambrado caminos espacios de lotes que no se utilizan bajos inundables hay numerosos espacios que hoy son utilizados la propuesta es cómo manejamos esta vegetación que hoy está simplemente tenemos que dejarla crecer y manejarla para que sean corredores biológicos y a su vez puedan ir conectados entre ellos recién escuchamos cuán importantes son los montes es verdad tenemos nosotros cuantificado cuánto puede aportar montes en cuanto a la biodiversidad y cómo se conectan por medio de los refugios o caminos que muchas veces se pueden manejar vegetados como son en campos aquí que estamos haciendo en Córdoba donde ya todos los caminos del establecimiento están vegetados entonces son verdaderos corredores de polinizadores todos esos espacios que hoy existen simplemente utilizando un manejo acorde para que puedan prosperar estas especies y tenemos numerosas experiencias dependiendo del país recién veíamos fotos también de muchos de nuestros proyectos que son sembrar flores por ejemplo cuando vamos este mismo modelo en Chile por el tipo de producción que tienen espacios más pequeños porque se pueden regar ponemos flores ponemos ornamentales que quedan son hermosas a la vista pero tienen una mayor exigencia en cuanto al cuidado pero es un modelo para poner biodiversidad en los campos que hoy tenemos y por el tipo de modelo de producción hoy nosotros tratamos de fomentar que empiece a crecer lo que hoy está en el banco de semillas y manejarlo ahí vemos alambrados en los cuales tenemos especies que se han manejado para que no dejemos prosperar especies que son perjudiciales para la agricultura pero sí beneficiosas para los polinizadores vemos costos de campo vemos hoteles de insectos también que se han prosperado los últimos años para empezar a monitorear el tema de cuán variados son los polinizadores hablamos de abejas pero también hablamos de numerosos insectos polinizadores que también aparecen cuando uno empieza a dejar estos refugios hasta el año pasado y ya varios años atrás veníamos trabajando tranqueras hacia adentro con productores capacitándolos en esto de ayudarnos a prosperar la biodiversidad y cómo trabajar para fomentar esto en este caso bueno y los beneficios que tiene creo que lo hemos escuchado en el correo de las desertaciones aumenta la producción de cultivos dependientes de los polinizadores y lo tenemos medido hay casos de cultivos uno de los últimos ensayos que tenemos en Maní hasta un 25% de incremento en la producción asociados a polinizadores se reducen costos de polinización asociados recién veíamos que si no los tenemos en el campo los tenemos que traer de afuera ayuda así a problemas que podamos tener con la erosión resistencias entonces vemos que los servicios ecosistémicos que brinda son numerosos hay que saberlos cuantificar hay que saberlos mostrar que es otro gran trabajo que vamos a hacer de la mano del convenio que tenemos capacitar y fomentar los beneficios que trae pero de nuevo un poco lo que venimos viendo no somos solos sino que tenemos que juntarnos para que se genere este conocimiento de la mano de los que saben que son los investigadores y en cada país vamos buscando estos aliados para que generen esta información vemos que los manuales que hemos sacado hemos publicado donde mostraban las especies que crecen en función del tiempo y cómo irlos manejando hemos tenido una evolución hasta este nuevo proyecto de la mano de la comisión honoraria y ahí vemos también todos los socios que hemos tenido distintos ministerios la FAO la facultad de ciencias que fue porque no empezar a utilizar los bordes de las rutas también como parte de estos corredores no es que el alambrado lo corte no es que la tranquera se corte la biodiversidad que no que es una forma continua y dijimos ¿por qué no empezar a probar cómo se desarrolla y cuánto interactúa con lo que ya venimos trabajando hacia adentro? Nosotros en este piloto que hemos armado y que dio origen al manual también además de dejar crecer y manejar la vegetación también empezamos a probar de cómo enriquecerlo con especies recién veíamos las forrajeras nosotros tenemos varios ensayos ya formando enriqueciendo aquellos suelos que no tengan tanta biodiversidad con forrajeras y cómo manejarlo para que sea la forma más simple y a partir de eso de este año de piloto hemos podido publicar tenemos muy reciente tienen algunas copias ahí en forma presencial pero el manual va a estar subido digital en la página de internet donde lo vamos a poder acceder todos los que quieran y recopilar esta información un poco el trabajo que hemos venido haciendo con biodiversidad la importancia que tienen lo podrán ver los aportes cómo medirlos y como una invitación también bueno por qué no empezar a trabajar en esto de generar refugios de biodiversidad bueno la introducción también de la mano de la comisión honoraria que ha aportado muchísimo para que esto se pueda hacer realidad cómo implementar un refugio cómo si yo tengo un campo cómo puedo implementarlo y cómo se va a asociar con los bordes con la parte de afuera los bordes de ruta un protocolo de mantenimiento porque también el dejar crecer especies sin ningún tipo de manejo también no llegamos a tener el resultado que uno espera los resultados las mediciones que fue realizando la facultad de ciencias y finalmente anexos y presentación de resultados que los va a inspirar a que esto es posible y que tienen muchos beneficios o para terminar también dejarles ahí la dirección de polinizadores.com donde va a estar y lo pueden descargar supongo que a partir de mañana no quisimos ponerlo hoy pero a partir de mañana ya va a estar en la página para que puedan descargarlo y acceder en forma gratuita al manual sin querer abusar más del tiempo que nos dieron libero la pantalla y devuelvo a ustedes muchas gracias Guillermo vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas de la prensa como siempre les decimos que se presenten que levanten la mano o que hagan la solicitud a través del chat Buenas tardes a todos el saludo realmente vi varios datos que no se conocían sobre lo que es el impacto que tiene la abeja desde el punto de vista económico la pregunta tiene que ver con hace un mes mes y medio atrás estuvo en mano de los de los productores y seguramente se seguirá analizando un borrador sobre el protocolo con China para la exportación a ese destino la pregunta es en qué estamos se ha avanzado en el borrador se ha logrado en las negociaciones poder continuar con ese destino bueno en realidad el protocolo sí que se viene trabajando con China está en proceso estamos en este momento ya los listados por supuesto que se enviaron se hicieron algunas pequeñas correcciones y ahora queda la siguiente etapa que es digamos el análisis con la autoridad china de eso de la información que estaban requiriendo o sea esto es un proceso que como lo adelantamos oportunamente es parte de la negociación para la apertura del mercado que va a llevar tiempo en eso quiero ser bien claro o sea la expectativa y el deseo es que rápidamente se dé pero sabemos que este tipo de negociaciones requiere de un tiempo y bueno está en proceso es lo que le puedo decir y esperemos en pocos días más tener alguna novedad de cuál es la respuesta de la autoridad china a esos listados que se están enviando Bien continúa abierto el espacio para las preguntas le damos la palabra a Roberto Mar adelante Manuel Jaime sí creo que estaba Manuel primero bueno vamos Manuel entonces y después Roberto adelante Manuel está silenciado ahora sí ahora sí perdón buenas tardes saludos para todos los compañeros especialmente saludos para Néstor Causa bueno quería preguntarle a Guillermo no sé si está disponible para contestar preguntas Guillermo Delgado ¿hay alguna diferencia en todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a los polinizadores y los sectores que podrían darse en rutas y caminos ¿hay alguna diferencia en una zona agrícola y una zona ganadera? buenas bueno tal vez tenemos a Estela ahí como para responderte más puntualmente nosotros la de bordes de ruta lo hemos hecho un solo piloto y fue este año así que comparar bordes de ruta con otras zonas no podemos hacerlo porque este es el primer año que lo hacemos respondiendo a las zonas es un poco lo que nos pasa aquí en Argentina ¿no? ahí dependiendo en qué parte del país hay diferentes especies pero lo que sí encontramos en común es que dejando refugios incrementamos notoriamente la cantidad de polinizadores en general digo la dejo a Estela porque fue uno de los encargados de la medición de especies bien bueno como dice Guillermo igual que pasa en Argentina en Uruguay tenemos distintos ambientes y va a ser distinto en una zona agrícola que en una zona ganadera y va a ser distinto si es incluso una zona agrícola de una zona agrícola cuando está en distintos puntos del país porque los bancos de semillas los suelos que podemos tener en una y otra en uno y otro punto geográfico son distintos entonces si no decidimos sembrar y solo dejamos resurgir vamos a tener una diversidad de flores distintas pero también es cierto que por relevamientos que hicimos con apoyo de estos convenios de Singenta relevamientos en distintos departamentos vemos que la diversidad de insectos también es distinta así que cada oportunidad que tengamos en un ambiente de crear estos corredores de biodiversidad en los bordes de ruta vamos a estar sosteniendo sin duda una diversidad de insectos diferente va a ser beneficioso de todas maneras en cualquiera de los puntos sobre todo para la apicultura que también aprovecha va a aprovechar esos espacios y como nombrábamos en las presentaciones la tenemos distribuida en todo el territorio en algunos lugares podrá aprovechar más o menos estos espacios y lo vamos a seguir investigando pero tenemos propuestas de que cuando el banco de semillas que surge no es muy interesante podemos tomar decisiones de hacer el sembrado con especies que no sean de interés y podamos tener mejor repercusión en la biodiversidad de insectos especialmente de la abeja melífera que tiene altos requerimientos muchas gracias entonces damos paso a la pregunta de Roberto hasta acá adelante buenas tardes a todos no sé si me escuchan bien bueno gracias un saludo grande a todos los apicultores a toda la apicultura en general tan sufrida nos tocó estar un tiempo largo como apicultores y como técnico por lo cual nos toca mucho este tema ojalá que encontremos algún día un mejor momento para la apicultura que tiene tantas dificultades pero que bueno que por lo menos encuentra un mejor momento económico en este momento la pregunta en concreto también saludo a los disertantes muy buenas las presentaciones le gustó particularmente la de Elena fue contundente como nos tiene acostumbrado ojalá que esos datos sirvan para hacer reflexionar a todos los niveles la pregunta en concreto es como se viene analizando la temática de la apicultura en el instituto en el nuevo instituto de la granja si es que se está avanzando algo al respecto si se funde la comisión honoraria en el instituto si esta se mantiene como un subsector pero me gustaría saber por lo menos las alternativas que se están analizando porque la verdad que me parece rica la experiencia que se ha hecho con altibajos en la comisión honoraria y qué perspectiva se le ve ya en el camino del instituto nuevo de la granja no sé si está fuera de lugar la pregunta pero me pasa me pasa la post también el ministro me parece muy bien gracias Roberto muy buena pregunta la apicultura va a estar comprendida dentro del instituto de la granja nosotros concebimos este tipo de producción como lo dijo el ministro de hoy por su a más carácter social y por su su forma de producir y más de pequeños y medianos productores lo concebimos dentro del instituto es por tanto que queremos jerarquizar la apicultura aún más de lo que está hoy va a tener va a ser uno de los temas importantes así las gremiales dentro del consejo directivo la apicultura tiene que estar presente por lo tanto también lo que hoy es la comisión honoraria de desarrollo apícola también va a trabajar dentro del instituto que en definitiva el instituto va a agrupar todas aquellas producciones que nosotros decimos producciones granjeras y van a asesorar al poder ejecutivo al ministerio en la aplicación de las políticas hoy lo que está haciendo en una parte con sus limitaciones y sus muchas veces por su impronta hay que reconocer la impronta de Néstor Causa que si no fuera muchas veces por la impronta de él quizás los resultados no hubieran sido lo que hoy o la forma de trabajar que hoy está teniendo entonces queremos también que independientemente de las personas la apicultura tenga su lugar y tenga su jerarquía entonces por eso si va a estar dentro del instituto me parece muy bien y y y como se inserta perdón que insista en este tema la comisión seguiría funcionando dentro de de ese paraguas que podría ser el instituto el objetivo es el objetivo es que la comisión esté en el instituto trabaje en el instituto con el objetivo es también de presentar comisiones no solo como el usando el modelo de la comisión apícola para otros sectores trabajar de la misma forma como lo de la producción de animales menores de cerdo de pollo utilizar ese modelo y replicarlo capaz que Roberto y transmitirlo estamos ya a días de transmitir a las gremiales el borrador para que bueno las gremiales ya nos hagan la devolución no sé ministro si usted quiere aclarar algo pero el compromiso el compromiso es ya en estos días próximos días estar presentándoles para que todas las gremiales incluidas incluidas las gremiales del sector apícola nos hagan sus sugerencias sus recomendaciones para que el poder ejecutivo en el compromiso que se había comprometido cuando se votó la luz reciba de todo el sector productivo las propuestas esto es un instituto que se tiene que apropiar los productores del sector productivo que lo tienen que defender y adueñarse de entonces queremos que nazca y que nazca bien por eso con el aporte de todo el sector productivo incluido la apicultura entonces en los próximos días vamos a estar presentando eso bien muchas gracias entonces damos paso al ministro para hacer el cierre de la conferencia Aera bueno la verdad que hemos tenido una jornada que es una clara demostración de lo que está haciendo la apicultura en estos en este correr de este gobierno agradecerle a Néstor por su trabajo y por haber mencionado al resto de la comisión porque es un equipo comprometido que tenemos en el ministerio trabajando y que le agradecemos a todos los aportes que están dando a Elena a Estela a Jorge creo que todos nos vamos más enriquecidos de lo que es la apicultura hoy fueron una mezcla perfecta de presentaciones que reunieron todos los aspectos que tienen que estar presentes al homenajear a las abejas y a Singenta todo el equipo de Singenta que habla claramente del compromiso que hay en la visión que todos tenemos sinérgica entre la apicultura y la producción que se puede que todos podemos estar abocados a desarrollar nuestro país mirando juntos el futuro y no en forma opuesta no en forma competitiva uno en pos de otro se puede y acá quedó a las claras eso y tenemos simplemente agradecerles a todos por haber hecho una clara demostración de lo que la apicultura puede en el esquema productivo del Uruguay y creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a las abejas en su día de nuestra parte muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima muchas gracias a todos por participar de esta conferencia como siempre les decimos todo el material y toda la información vertida va a quedar colgada en la página web del Ministerio de Ganadería muchas gracias a todos bueno gracias hasta luego gracias gracias arriba con las abejas los productos de la colmena y con la biodiversidad y me gustó el ministro con las abejas ahí vestido apicultores arriba sirve eso abrazo a los apicultores que faltó a los apicultores también perdón perdón sí los apicultores de los primeros ojalá ojalá que Carlos o esta administración logre hacer avanzar la apicultura realmente entre todos se puede entre todos se puede se puede sí se puede sí ha sido un rubro es un rubro muy sufrido ojalá que logre superar tantas cosas y meterse en forma ordenada en la producción eso si bien ha habido avances puntuales creo que falta mucho pero sin duda tiene que integrarse a la producción porque tiene que haber un punto ahí de equilibrio entre la apicultura la agricultura y general toda la producción hasta ahora ha perdido la apicultura hay que reconocerlo pero el futuro está para adelante adelante está en la casa para adelante abrazo grande igualmente